¡Holi! Bueno, os voy a poner un poquito en situación antes de empezar el vídeo. Estoy yendo a desayunito, es día 16, es el día que me dan las notas de selectividad, pero eso, voy a desayunito porque soy compañero de Blanca y pues quiere celebrarlo yendo a desayunito y todo eso. No voy a llegar a mi casa para ver las notas porque las dan a la una y mi depromisión, pero las voy a ver con ella, pues no sé, donde estemos, en la calle o no sé, porque desayunando ya no estaremos. Así que bueno, os lo grabo ahí, ¿vale? No sé cómo lo podré grabar, pero estoy nerviosa, pero la suerte ya está echada. ¡Feliz cumple! Se me ha olvidado grabar en el desayunito, pero os dejo un clip de lo que nos hemos comido. Buenísimo, la verdad. Y ahora estamos llenos... ¡Ay, siempre grabo así, tío! Y ahora vamos a tribunal. ¿Y cuánto cuesta para las notas? 11 y media, faltan dos horas y media, ¿no? Una hora y media. Una hora y media, ¿no? Bueno, nos estábamos haciendo unas fotillos aquí y tal, y hemos decidido que vamos a ir a la casa del libro, que hay como una zona para sentarse. Igual no se puede, ahora. Las notas que quedan, literalmente cuarto de hora. Bueno, el caso es que eso, vamos a ir ahí a mirarlas. Tengo unos nervios que no puedo más. Yo no. No, no, la verdad sí. ¿Qué digo? Nuestro gozo, en un postro, mamá. No, no, no se podía, a ver, era un poco de esperar porque no se podía. Así que hemos pensado que vamos al McDonald's. La vida del estudiante es tan dura que nos hemos tenido que gastar 2.50 para ver las notas en un McDonald's. Porque se tiene que consumir. Sinceramente me estoy poniendo tensa. O sea, para unas patatas y una botella de agua están tardando la vida. Y son putísimos el tricinco. Vale, eh, es un poco mierda el plano, perdonadme. Pero, eh, son 98. Está el sujeto de una botella de agua, ¿vale? A ver, lo va a mirar Blanca antes porque lo vamos a hacer desde su móvil para que yo pueda, o sea, para que lo pueda agregar. Voy a beber agua sin fondo, me estoy muriendo. No sé si no están todavía. Si va a ir, se me había, hice un menor. Van a ser despuntuales. No, encima lo vas a mirar tú primero y luego se va a caer. No voy a poder mirar. Que no. Nada de hambre, tío. Es que no te lo que sea. Pero con más 5 voy a sacar. A ver, vamos a decir que queremos que vamos a sacar. Miro. Eh, pues a ver, en lengua y historia. Ah, no. Bueno, pues en todo. En lengua y historia yo creo que bastante buena. Un rollo un... 8, me atrevería a decir. Luego, en inglés, pues yo me espero un 8 más o menos. Para mí y mi filosofía, 7 a 3,5. A no ser que me corrijan por procedimiento... ¿Qué ya? ¿Qué es la vida ya? Yo en Marte sí saco 5 galácteos. En mi salón igual. No sé qué pasa. ¿Qué pasa? Vale, va a parar. Esa no ya las ha visto. Claudia también. Buenas. Blanca. ¿Qué biología? ¡Nueve! ¡Blanca! ¿Geología? 8,5. Blanca, tía, estás tonta. ¡Nueve mi historia! Blanca, Blanca, ¿qué? ¿Estás tonta? ¿Estás tonta? ¿Nueve 25 en inglés? Mira, las niñas, yo me estaba dando un parraquete. Me estaba dando un parraquete. Pero que el lenguaje. Tranquila, que vas a poder. ¡Uy! ¡Uy! ¡Un 194! ¡Un 184, tía! ¡Me da! ¡Me da! ¡Me da! ¡Me da! Madre, ahora yo sí que estoy tensa. Toma. ¡Vaya peso! O sea, ya estoy así. ¿Está me agarra? Sí. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo, no veo. Son una puta mierda. Tía, 4. Pero 8,50, tía. ¿En qué? ¿En inglés? Lengua y literatura en 7,5. Y después está 8,25. Inglés 8,5. Bueno, me da inglés, ¿no? Matemáticas 4,25. Matemáticas 4,25. Economía 5. Y filosofía en 8,5. Métete en 1,5. Lo de acceso. Tenta normal, en plan... 5,75 en economía. Sinceramente me parece un robo. Pero un robo. ¿Qué lees? 1. ¿Cuánto es? 10,9. ¿Y cuánto pide? No, 9 con algo. Sí me da tía, pero... Madre mía, tía... No, que desastre, en verdad. Tienes que... Estoy un poco triste, la verdad. Estoy llorando y no sé ni por qué. ¿Qué pasa? Vale, chicos, ha sido un momento de estrés, pero ya estoy bien. O sea, me la suda ya. Sé que hay otra de la carrera. Así que bueno. Las demás, Sabina, ha sacado muy buena nota. Mira ha sacado un 11,7. David ha sacado un 12... 11,97. 11,97. Claudia un 12,2. Sandra un 11,30 y algo. Blanca un 11,84. O sea, que es lo que... Estamos bastante contentas, la verdad. Así que bueno. Bueno, ya he llegado a mi casa, que me tengo que hacer un moño porque tengo calor. Y nada, estoy aquí con Mire. Que me estaba ayudando a hacer la prescripción, que ya la había hecho. Voy a imprimir un poco todos los resguardos y todo eso para tenerlo. Ya he puesto las carreras que quiero. O sea, me he puesto... A ver, os la voy a decir, ¿vale? Me he puesto publicidad y relaciones públicas. Publicidad y relaciones públicas en diferentes universidades y campus. Diseño y gestión de moda, que no me van a meter. Pero bueno, yo vivo feliz. Marketing, que tampoco me van a meter, pero vale. Y comunicación audiovisual, que tampoco me van a meter, pero vale. Bueno, a ver, no canto Victoria igual... Bueno, no. Bueno, no sé, mira, yo que sé. Y luego maestro en educación primaria. Voy a despedir aquí el vídeo porque ya no es mucho más. O sea, el vídeo enseguida de reaccionando a las notas, que es un poco angustiante. Así que bueno, que espero que os haya salido muy bien a todos. Y que podáis entrar en la carrera que queréis y todo el rollo este. Así que bueno, esperemos que tampoco suban mucho las notas. Que no. Y nada, que muchos besos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.